Si la cerveza es el néctar de los dioses, la música es una manoseada de los dioses. Y vamos a hablar justamente de música. Así que un aplauso muy grande, por favor, de Anatema, Noel Medina y Alan Chávez. ¡Bienvenidos de vuelta! Creo que me rompí la puerta, güey. Bueno, Noel tiene la confianza. Alan, discúlpame en la introducción del programa. Dije, ¿no hay problema? ¿No hay culpa? Me habían dado porters. No traigo lentes. Estuvo bueno, ¿no? No, pero cuéntenos. Estuvieron aquí hace un tiempo. Yo no estuve aquí. ¿Tú no estabas aquí? Estabas aquí en las sombras. Ajá, estabas. En esencias. En esencias. En esencias. Ajá. De hecho, todavía no podemos sacar el olor de tu esencia de una silla que está por allá. Es que te he hecho río ese día porque almorcé chimichanga con elote. Es un pecado. Estoy mejor ya. Pero aprendiste que, bueno, que unos tres, cuatro meses para superar la chimichanga con elote. Fueron siete, de hecho, pero le resté la Navidad. Y si le sacas la raíz cuadrada, te da hoy, 10 de marzo. Hoy, 10 de marzo, vienen ya a Natema. ¿Cómo les ha ido de cuando empezaron? Ahorita, ¿cómo van de proyectos? ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, hemos tenido, hasta la fecha, hemos tenido dos lanzamientos en la disquera. Nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buena respuesta, principalmente en Europa, en países como Alemania, Italia. Nos ha estado yendo muy bien con las ventas. Estamos en tiendas digitales como Bitport, Spotify, iTunes. Y entonces, ahorita venimos con una nueva propuesta que es un evento que vamos a hacer en Hard Pop. El próximo sábado 18 de marzo. Viene un artista francés que se llama Rafael Cerato. Él va a sacar un EP con nosotros a final de año. Entonces, va a venir a promocionar los tracks que va a tocar. Y viene alguien local, ¿no? Sí, tenemos un invitado especial que es de Guadalajara. Nuestro buen amigo Pedro Iván. Su alias es Petro. Un saludo a los dos, a la nueva familia. Lo conocen, sí, a la nueva familia. Sí, sí. Su alias es Petro. Trae un live back que va a tocar de 10 y media a 11 y media de la noche. Ahorita acaban de live backs, todo eso. ¿Cómo están escogiendo ahorita sus artistas? Por ejemplo, la gente que le gusta la música electrónica. Dice, ok, ¿están ustedes? ¿Qué me están ofreciendo? Que hay mil tipos de música electrónica. Que el live back, que el mini Malva. Explíquen un poquito así de escúchenos porque nos basamos en esta esfera. Bueno, básicamente estamos enfocados en los sonidos del deep house, el house, el tecno. Hay DJs que hacen actos en vivo. Bueno, productores que hacen actos en vivo. Y hay DJs que tocan tracks de cualquiera de otros artistas. DJs finalmente, ¿no? Lo importante de este artista, de Petro, que viene a amenizar también en la fecha, es que él lo que hace es un acto en vivo. O sea, toda la música que él trae es hecha por él mismo. Entonces, eso es algo muy importante en cuanto a lo que vamos a tener en el evento. Y en lo que comentabas, bueno, la gente que nosotros buscamos es gente que esté relacionada en esos géneros, en el deep house, en el house, en el tecno, en sonidos más progresivos. ¿El deep house es como el deep dish de las pizzas? ¿O cómo funciona eso? No, el deep house si lo puedes traducir a una música regional. Es como si Joan Sebastián te cantara en do menor y sin la guitarra. Ya entendí ya. Simón. La cabeza está en el do menor. Simón. Traducido, perdón. Muy buena la traducción aquí de él. Entonces, ¿qué artistas traen ahorita? Empezaron, sí, nos están contando sus planes y ahorita ya traen gente. Sí, bueno, empezamos con artistas muy fuertes. Empezamos con Several Definitions, que es artista europeo, con John Tejada, de Estados Unidos. Ahorita también estamos con Tila Domit, que es un artista de una disquera muy buena que se llama Dynamic. Igual Rafael Cerato es de Dynamic, de Suara. Entonces, traemos un roster de artistas, la verdad, muy, muy pesado. Y pues esperemos que siga fluyendo el trabajo. Y adjunto a 2017, ya tenemos un roster muy sólido en cuanto a artistas para EPs. Los EPs los tenemos planeados para salir cada dos meses. Por ejemplo, el nuevo release, nuestro segundo EP, salió hoy, 10 de marzo. Un artista de Alemania, Affect. Sus tracks los refinó en una universidad de Alemania. Y este se masterizó con un amigo de nosotros que está basado en Ciudad de México, pero que es de Ensenada. Y este, el tercer EP que sale en mayo, probablemente, este, es de un productor de Inglaterra, Tom Lustig. Muy bien. De donde se inventó la música y luego la música electrónica. Desde un punto de bachata. Sí, bachata debatible, Simón. La bachata, Simón. Bueno, y todos estos, los EPs, todo lo que están sacando. Los podcasts. Los poscas, todo eso. ¿Dónde los poscas? ¡Poscas! El poscas difiere en que... ¡El poscas! Sí, está más lejos porque la D y la S están muy lejos en la vez en arriba. Está más chingón. ¿Qué pasó? ¡Poscas! Eso es lo que pasa cuando le das alcohol al anfitrión desde el principio del programa. Toda esa música la pueden encontrar en el SoundCloud. Este, es una plataforma digital para escuchar música. Ahí nos buscan como Anatema Records. Me gusta cómo se lo explica. Es como si tuviera 60 años. SoundCloud Diagonal Anatema Rex. Lo busco en mi America Online, ¿verdad? Ahí me conecto. En el Mirk. En el Mirk. Sí, ahí estamos subiendo todos los podcasts. Cada mes tenemos un invitado para podcast internacional. Ahorita estamos trabajando con puro artista internacional. No hemos trabajado con casi nada nacional ni local. Pero sí está contemplado. Está contemplado. Pero primero queremos irnos a las grandes ligas, ¿no? Y ya después poder posicionar a alguien tal vez nacional o local. Está mejor. Porque a partir de los jalas tú dices ¡Ey, mira todo lo que he hecho! Y tú estás bien chido. Vente acá. Sí, exactamente. Vente automáticamente acá arriba. Y elaborando en el tema de grandes ligas, pues de hecho... Van a tener un equipo de béisbol, ¿verdad? Sí, de huevo. Se va a llamar Las Medias Rotas. Ok. X. Hablando en el tema internacional y global, la misma estadística de los lugares donde promocionamos la música te da a entender dónde se compra más tu música y eventualmente te da un mapa de dónde se compra más tu música y es impresionante que ustedes aquí radicados en Juárez y en Europa los están escuchando. Sí, en Europa es donde tenemos la mayor cantidad de seguidores y de compradores de la música digital. Exactamente. Y este... Pues el plan es posicionar a Juárez como que una meca en cuanto a la música electrónica underground, como dice María. Sí, sí, sí. Entonces, ¿algún día van a traer a Hawkingfold? ¿O no? No, se me hace que vamos a traer el live back de... ¿Quién te gusta? No, de Bronco, güey. Se me hace que... ¿Bronco live back? Pero vamos a traer a Choche en digital porque hasta vamos a hacer un... 3D de Choche, güey. Chocho, un holograma de Choche, güey. Chocholograma se llama, güey. Pero ya es diferente, güey, ese pedo, güey. Antes de irnos, recuérdimos el hard pop, fecha, todo. ¿Boletos? Bueno, sí, les hacemos la invitación el sábado 18 de marzo en hard pop. Empezamos a las 9 de la noche el evento. Vamos a abrir un invitado de Paco y yo, que somos los fundadores de Anatema y luego después de nosotros va Petro, que viene desde Guadalajara y finalmente Rafael Cerato, que viene desde Francia para presentar su propuesta musical y el EP que va a sacar con nosotros a finales del 2017. El precio de los boletos va a estar en 200 pesos en taquilla y pues esperamos que se den la vuelta por ahí. Nosotros vamos a dar la vuelta. Empezamos a las 9. Así es. Y terminamos a las 9 la mañana del día siguiente en casa de Noel. Probablemente no. Donde la vamos a conectar y luego la vamos a ir por mariscos y luego así funciona, ¿no? Todo el... El loop. El loop. El loop del marisco. El loop del marisco River. Va. Electrónico. Electric shrimp. Vamos a la cucaracha Raver al evento. Por favor. Bueno, ya saben, ahí está el evento. De a de veras íbamos a estar ahí. Muchísimas gracias por venir. Igualmente. Y por la invitación. Y el siguiente segmento tenemos We Are Bastards. Un aplauso para Natema. Gracias.